Victoria del Barça-Famaní en este segundo partido de pretemporada contra el Montpellier y por parte del Barça-Aletic una gran remontada contra el Valencia-Mestalla de visita. Vamos. ¿Qué es la alineación? Nada más con un gol de Alba Caño, no en el minuto sino en el segundo 24. Una muy buena jugada elaborada del Barça-Famaní. Luego tuvimos un dominio absoluto, tuvimos el control, tuvimos la posesión, estábamos generando bastantes ocasiones. El Montpellier trató de adelantar sus líneas pero sin efectividad. Bueno, también tuvo una ocasión al palo y en ese sentido Gemma Font estuvo muy atenta. Ari Arias también estuvo muy activa y lo que no me gustó es que más o menos a partir del minuto 30 el Montpellier empezó a cortar la circulación a base de faltas técnicas. Incluso en los tiros libres había bastantes agarrones en el área y creo que eso nos quitó también bastante ritmo. Bajamos un poco la velocidad en ataque y ya no tenemos tanta esa profundidad al momento de encarar en tres cuartos de campo y así terminó la primera parte. Tenía mucha curiosidad por los cambios que iba a hacer Jonathan Giraldes para la segunda parte y fueron los siguientes. Entró Sandra Paños, Lucia Corrales, Patrick Guijarro y Julia Bartel. No a veces salió de cambio y me gustó mucho como estuvo. Luego más o menos a partir del minuto 60 entraron Emilia Chimsak, Laia Martred, Martina Fernández y Julia Dragonin. Por otra parte, el aspecto negativo es que se fue Alba Caño y Julia Bartel ambas con molestias y ojalá que no sea nada, que solamente sean eso, que queden eso y que solamente hayan sido salidas por un tema de precaución y que por favor no se trate de lesiones y mucho menos empezando la pretemporada. La segunda parte me gustó también. Se nota que los cambios dieron como más frescura al equipo. Hubo bastantes ocasiones que paraba la portera Morsh y vi al Barça que se supo posicionar en campo del Montpellier. Eso me gustó, que de a pocos nos fuimos adaptando, que supimos revertir esa situación inicial en los últimos minutos de la primera parte y se ve que hay bastantes automatismos. Las ideas del juego están claras y sobre el final tenía que llegar ese merecido gol. Una gran jugada previa, una buena elaboración y construcción para que Laia Martred anote el 2-0 en el minuto 80 y al final creo que era un resultado merecido porque lo estábamos buscando constantemente. También Claudia Pina tuvo bastantes ocasiones de gol y como digo era el resultado más que merecido. Tengo que decir que me gustó mucho el ingreso de Emilia Chimsak. También Giulia Dragón fue de las mejores, por no decir la mejor. Tuvo bastante participación, esos giros, esos controles orientados y la visión de juego que tiene, o sea es vital para el equipo. No me sorprendería que la veíamos más en el primer equipo que en el B y creo que en general todas estuvieran bien, como mínimo correctas, las del primer equipo muy sólidas y se nota que hay bastante futuro en las jóvenes. Mi conclusión, y digo entre comillas porque recién estamos en el segundo partido de pretemporada y no es como para sacar conclusiones o definir más o menos el rumbo que podemos tomar como equipo. Creo que hay bastantes rotes verdes en el B. Recordemos que aún faltan muchas jugadoras del primer equipo que están en el Mundial, otras que aún están descansando. Por ejemplo Ingrid Engen que no jugó. Estos encuentros justamente es para probar jugadoras, para probar posicionamientos, planteamientos y ver todo lo que se puede realizar en la temporada que viene. Así que me parece bien que Jonathan Giraldes haya dado bastante participación a las jugadoras del B, que haya generado digamos esa base, ese complemento y todo de cara a la 2023-2024 que bueno, ya más o menos van a venir más partidos y ahí sí que podremos ir analizando cómo es que se va a ir formando quizás ese once de gala. El Barça-Aletic también jugó pero contra el Valencia-Mestalla. Fue un partido complicado de visitante donde Rafa Márquez empezaba con una alinación muy interesante, por ejemplo estaban Héctor Ford en el lateral derecho, Pelayo y Pau Kubarcy en defensa. Me encantó el mediocampo, entrenó a Darvich, Aleix Garrido y Pau Primo en el pivote. También debutaba Pau Víctor, nuestro nuevo refuerzo. Y ya vemos más o menos cómo va tomando forma el equipo. Si bien no fue retransmitido por las actualizaciones, vemos que el Valencia-Mestalla se adelantó al minuto once, el gol fue de José Lu que seguía tratando de aumentar ese uno a cero inicial, y se nota que Pau Víctor estuvo muy activo buscando el empate y Juanda también. Así acababa la primera parte y en Twitter estaba diciendo justamente que me interesaba ver qué iba a ser Rafa Márquez porque digamos era un escenario distinto, ya que en todos los partidos de pretemporada hemos estado por encima del marcador, nunca debajo. Entonces sí que me interesaba ver más o menos el planteamiento que podía reforzar o las ideas de juego que podía implementar para revertir esta situación. Como era de esperarse, Rafa Márquez movió bastantes piezas y nada más al minuto 55 de la segunda parte empató Unai Hernández con asistencia de Pocho. Luego hubo más cambios, se veía que Moja lo intentaba, hasta que el Pocho Román anotó el 1-2 de esta remontada y demuestra que se debe dar más minutos. Me alegra ver que el Barça Atletico mantiene esa buena racha, esa buena dinámica. Se nota que Rafa Márquez hizo bastantes cambios para poder tener esa reacción y sobreponerse ante el hecho de estar por debajo del marcador. También, como digo, era un campo complicado y así hubiéramos perdido. Creo que es mejor aprender ahora a que nos pase ya en partidos oficiales. Así que en conclusión, en líneas generales, me parece que es una buena victoria a muy poco que falta para empezar la temporada oficial. Y al finalizar el partido tenemos aquí las declaraciones de Rafa Márquez, donde dijo lo siguiente. Fue el rival más exigente, nos sirvió bastante para darnos cuenta que nos hace falta trabajar y mejorar. Es importante terminar ganando para seguir motivando y tratar de tener un buen inicio. Para mí la frase ha sido que con ganas de iniciar y empezar esta nueva temporada. También finalizó con que tenemos que seguir trabajando porque nos falta mucho para conseguir una estabilidad en ofensivo-defensivo. También que hay cosas que van gustando y otras que deben seguir trabajando. Tenemos que intentar tener buenos resultados. Creo que es un análisis asertivo y correcto porque evidentemente también es el rival más complicado y quizás de lo que más se pueda asemejar en lo que vamos a encontrar en esta temporada. Los rivales anteriores sí que fueron más asequibles, pero son buenos para que el equipo se vaya preparando para seguir cogiendo ritmo de competición y me gusta al final la reacción que ha tenido el equipo por lo leído y lo visto en la cuenta de Twitter del Barça Athletic. Y también el hecho de que añada que siempre hay que estar en constante mejora porque no es conformista. Sabe que igual hay puntos a pulir, hay detalles a mejorar y eso es bueno y confío en que se vaya a seguir trabajando en esta temporada que viene. Así que nada, espero que les haya gustado el vídeo. Buena victoria del Barça Femení y también del Athletic. Y si han llegado hasta aquí y les gusta, no se olviden de dejar su like, de suscribirse que me apoyarían bastante. Aquí dejo también mis redes sociales. Y ya nos vemos en el siguiente. ¡Beou! ¡Gracias!